Hablando de definir historias, hablamos de la vida de la selección argentina de básquetbol. Qué buen rumbo. Me emocionó realmente escuchar el grito de toda la gente. Vamos, vamos los pibes. Claro, tiene que ver con quienes terminaron el partido. Fue apabullante la diferencia y ahí lo ven en el Zócalo 81-46 la gran victoria de Argentina que va a estar enfrentando en el día de hoy a las 5 de la tarde a Grecia cerrando su propio grupo y claro, se referían a cómo terminó Argentina porque cuando se dio la diferencia abismal, con buen criterio, Julio Lamas guardó a todos los titulares. Lo que demostraron los chicos me dan la sensación de que Argentina tiene todos los titulares. Pero me quería referir a los chicos cuando digo a la Provito, la Campasso, Mata Bortolín, la verdad increíble el rendimiento para mantener el resultado y la diferencia sobre el equipo africano. Y Senegal no es que es un equipo negado. Fue la gran sorpresa. Fue la gran sorpresa Senegal de este grupo. Ganó dos partidos, perdió dos con el partido de ayer, con lo cual habla de un equipo, de hecho clasificó para octavos de final, con lo cual posiblemente esté en el camino más adelante si es que crece el equipo africano. Gran revelación, por eso es más destacable aún la gran diferencia del equipo argentino que ya está en octavos, que va a enfrentar, como dijimos en el comienzo, desde las 5 de la tarde con la televisación justamente de nuestra pantalla. 5 de la tarde para ver otra vez en acción Argentina en el final de este grupo ante el seleccionado de Grecia.